Buenos días a todas y a todos. En esta situación tan compleja que estamos viviendo es necesario reflexionar colectivamente sobre nuestra relación con los otros animales y los ecosistemas. Y me gustaría fomentar sobre todo dos temas de reflexión. El primero son las causas de la pandemia. Como sabéis, esta pandemia tiene su origen en la presión que ejercemos sobre los ecosistemas salvajes. Estamos destruyendo ecosistemas para ganar más tierra para cultivar, conseguir madera, ampliar ciudades, porque la especie humana está incrementando su población a gran velocidad y también y especialmente porque hemos creado una civilización, una forma de vida que consume grandes cantidades de bienes naturales. Toda esa presión sobre los ecosistemas los degrada y los desordena y obliga a especies animales a desplazarse o a cambiar de hábitos. El tipo de coronavirus que causa esta pandemia ha llegado a nosotros desde algún animal salvaje, parece que desde un murciélago y quizás pasando a través de alguna otra especie antes de llegar a nosotros. El origen parece ser un mercado de animales vivos en la ciudad china de Wuhan. En estos mercados, que son populares en muchos otros países más allá de China, se encuentran animales acabados de cazar. Animales de especies muy distintas, amontonados de cualquier manera, malheridos, sangrando, orinando y defecando unos encima de los otros. Esos mercados son un infierno para los animales, pero a la vez son un paraíso para los virus, porque los animales están muy estresados y por ello inmunodeprimidos. De manera que para los virus es fácil saltar de un individuo a otro, de una especie a otra. Desde un punto de vista ético, estos mercados son muy crueles y eso ya sería una razón suficiente para prohibirlos. Pero además, desde un punto de vista sanitario, son fábricas de patógenos. El año 2002 ya surgió en China, de manera similar, otra enfermedad, el SARS, también causada por un tipo de coronavirus. Y otras enfermedades terribles, como el ébola y el sida, tienen también su origen en la presión que ejercemos sobre la vida salvaje. Sobre todas estas cuestiones, recomiendo leer a científicos como Fernando Valladares, Rob Cualas o Ajen Guda, quienes lo están explicando de manera muy clara y muy detallada. La lección que deberíamos aprender es que cuando maltratamos a los otros animales y degradamos los ecosistemas, este daño causado se vuelve también contra nosotros. Y se vuelve contra nosotros porque sus vidas y las nuestras están entrelazadas, porque todos formamos parte de la red de vida en la que consiste la biosfera. Si no queremos más pandemias, tenemos que cambiar de manera radical cómo nos relacionamos con las otras especies. Esto significa también poner el foco en la ganadería, que es la otra gran fuente de enfermedades infecciosas. La mayoría de enfermedades infecciosas que ha sufrido la humanidad tienen su origen en la ganadería y eso incluye desde el sarampión y la varicela hasta la gripe. Pero la ganadería se está volviendo cada vez más peligrosa. La ganadería industrial afina miles de animales y además le suministra sistemáticamente antibióticos, de forma que es una fábrica de enfermedades, como hace tiempo que advierten científicos y movimientos ecologistas y animalistas. Mucho mejor nos iría avanzar hacia dietas veganas. El segundo tema de reflexión que quiero proponer es que todo este maltrato que ejercemos sobre las otras especies tiene que ver con que nuestra civilización ha desconectado de las otras formas de vida y se ha encerrado en el antropocentrismo. En esta civilización educamos a niñas y niños en un sentimiento de superioridad sobre las otras especies y los educamos en romper los vínculos cognitivos y emocionales con la biosfera. Esto lo ha explicado muy bien Richard Loof en libros como Los últimos niños en el bosque donde explica el concepto de trastorno por déficit de naturaleza. En esta civilización los humanos hemos construido una ideología antropocéntrica. Según esta ideología nosotros estaríamos por encima de las otras especies y estaríamos por encima en dos sentidos. En un sentido porque tendríamos derecho a dominarlas y en otro sentido porque aunque causáramos grandes daños a otras especies y ecosistemas a nosotros no nos afectaría. Obviamente toda esta ideología antropocéntrica es falsa, no estamos por encima, no tenemos derecho a explotar a las otras especies y lo que les hacemos sí que nos afecta, claro que nos afecta. Así pues el antropocentrismo no es sólo un error ético sino también un error cognitivo como explicaba la filósofa Val Blambut. Necesitamos reconectar con las otras especies y los ecosistemas, conocerlos, conectar emocionalmente y aprender a admirar y a maravillarnos de las otras especies y buscar formas sensatas de convivencia y a cambio viviremos mejor. Todo esto lo explican de maneras diversas filósofas y filósofos como Alicia Puleo, Jorge Richman, Sue Donaldson o Wilkin Licka. Aunque podríamos remontarnos a Zuro Schopenhauer quienes ya lo explicaban a su modo en el siglo XIX. ¿Qué podemos hacer a nivel individual para comenzar a reconectar de nuevo? Es cierto que ahora que estamos encerrados en casa no lo tenemos fácil, pero sí podemos comenzar. Desde la ventana, desde el balcón, mirad y escuchad. ¿Cuántas aves lográis percibir? ¿Sabéis reconocer qué especies son? ¿Sabéis de qué se alimentan? ¿Cómo son sus formas de vida? ¿Y cuántas especies de insectos? ¿Y árboles, flores? Tomad guías de fauna y de flora y comenzad a explorar. Nada resulta más relajante, más divertido y también más enriquecedor que observar la naturaleza y tratar de entenderla. Es una gran cura contra el estrés y la ansiedad y es una gran escuela. Y cuando salimos a la calle para realizar esas acciones que se nos permiten durante el confinamiento, fijémonos también en los pájaros. Ahora es primavera y muchos están naciendo sus nidos. Fijémonos en las flores silvestres. En muchas ciudades los trabajadores de parques y jardines están confinados y gracias a eso, paradójicamente, las ciudades están más llenas de vida y de belleza. Nacen flores silvestres por todas partes y atraen todo tipo de insectos. Mi barrio está mucho más precioso que nunca. Nacen flores silvestres en los parques, en los alcorques de los árboles, en las grietas del asfalto. Mi barrio está más salvaje, más biodiverso, más precioso. Ojalá tuviéramos siempre la sensatez de dejar crecer a las flores silvestres. Otra cosa que podemos hacer es un pequeño huerto, aunque sea en el balcón, la terraza, la azotea, incluso la ventana. Parece un gesto pequeño y sencillo, pero puede ser transformador. Nos ayudará a entender que la naturaleza nos proporciona muchos placeres cuando la cuidamos bien. Igual que cuando maltratamos a los animales y los ecosistemas el daño vuelve también contra nosotros, pues a la inversa también sucede. Si los cuidamos nos regalan salud, calma, alegría, aprendizaje y un poquito de una felicidad muy muy profunda. Si lo entendiéramos de manera colectiva, tendríamos el motor para cambiar radicalmente de vida y construir una civilización capaz de convivir con las otras especies que conforman la biosfera. Colectiva. 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 Gracias por ver el video.